Hola, ¿qué tal? Les voy a platicar lo que hacemos en el grupo de biotecnología ambiental, de cómo las plantas nos ayudan a limpiar el agua usando unas estructuras que llamamos humedales flotantes. La primera pregunta que ustedes tendrán es ¿qué son los humedales flotantes? Bueno, consisten en una estructura que flota, como su nombre lo dice, en la que ponemos una capita de grava al fondo y se siembran plantas acuáticas que ayudan a limpiar el agua. Ahora, ¿en dónde las podemos observar? A lo mejor ustedes ya las encontraron en los lagos del dique. Ahí hemos instalado desde el 2013 dos humedales flotantes en el lago 1 y otros dos en el lago 4. ¿Cómo están construidos? Eso es muy importante entenderlo porque hemos utilizado materiales de bajo costo. Por ejemplo, la plataforma se hace con cajas de plástico que se consiguen en el mercado muy baratas. Se perforan la parte inferior para que salgan las raíces por ahí y se amarran para que puedan flotar en el agua con varios garrefones. Entonces, ¿cómo están utilizando o cómo trabajan estos humedales? Bueno, sus raíces son las que crecen muy largo hacia la columna del agua y absorben los contaminantes, o sea, como se dice coloquialmente, los chupan. Y también algunas partículas que son contaminantes se pegan o se adhieren o se absorben a las raíces. Ahora, en esas raíces viven unas bacterias que se llaman rizosféricas y esas son las que ayudan a degradar la materia orgánica. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, ya dijimos algunos de ellos, pero vamos a verlos de manera más puntual. Se reducen los nitratos, que son los que hacen cuando están en exceso que haya muchas microalgas, que son incluso algunas de ellas nocivas. Se reducen los coliformes fecales, que no deberían de estar en los lagos, pero a veces se encuentran. Y además, el follaje le da una visión muy agradable al paisaje, que lo hacen todo el lago, por ejemplo, en la noche, como esta foto lo muestra, pues es muy agradable. Es también el hábitat para algunas aves y hemos visto cómo lo usan estos humedales para anidar, algunas de ellas, incluso esta garza, miren qué hermosa foto, porque ahí está viviendo. Entonces, se cosechan cada 45 días la biomasa de las plantas y hemos demostrado que tienen potencial para generar biogás. Eso es muy importante porque no se tiran, se pueden reutilizar esa biomasa. Ahora, ¿cómo pueden ayudar los visitantes de los lagos a conservar estos humedales? Bueno, no tirando basura, no tirando el aceite de las fritangas que se hacen en las orillas y tampoco residuos de comida a los peces o que a veces los visitantes tiran en los fines de semana. El grupo de biotecnología ambiental está conformado por dos investigadoras, la doctora Gloria Sánchez y una servidora, la doctora Eugenia Olguín, varios técnicos, el ingeniero González, el biólogo Alejandro Hernández, el ingeniero Javier Hernández y el ingeniero Francisco Melo. Aquí está el nombre de alguno de los estudiantes más recientes, Roberto Marí, pero ha habido desde el 2013 muchos otros estudiantes. Si les interesa seguir en contacto con nosotros, aquí están nuestros correos para implementar estos humedales en algún cuerpo de agua dulce que esté contaminado.